¿Quieres esto de Bajona? Toma una foto y la dejaron como el bicicleta, ¿verdad? ¿Ustedes nos han notado que estamos más delgados? Yo creo que sí Amigos, pues resulta que llegaron a pedirle unas fotos a Vitolías y al Gordo Arce Pues yo creo que Vitolías y el Gordo se encontraban por ahí pasando Y esos chavalones lo quisieron alcanzar con su moto Pero lo que les dio muchísima risa al Gordo y a Vitolías Fue que dejaron su moto La dejaron tiradota Diciendo cuando uno va por las tortillas Cuando uno era chiquito dejaba la bici ahí tirada Y es que ellos no aguantaban la risa Como los chavalones habían dejado su moto Así que veamos Qué fue lo que estuvieron haciendo el día de ayer ¿Quieres trabajar a tomar una foto Y la dejaron como una bicicleta? Está bien tronado, loco usted Para la moto, ¿no? Digo, tírala, dice Sí, tírala en el pedo y dice Ha llovido todo el día aquí en Culiacán Y pues ahí está, amigos ¿Ustedes cómo ven lo que hicieron los chavalones? La verdad es que yo haría lo mismo No me importara Pero se la rifaron los chavalones al dejar su moto tirada Para tener una foto de los toys De Vitolías y el gordarse O sea que valió la pena dejar su moto tirada Pero el día de ayer Hurtado y su novia se fueron a cenar Pues veamos qué tal se la estuvieron pasando Aquí se los voy a estar dejando ¿Ustedes no están no todos que estamos más delgados? Yo creo que sí En la cara Yo llevo 5 kilos Yo como 3 y medio Y pues ahí está, amigos Lo que nos estuvieron compartiendo los toys ¿Qué tal se la estaban pasando el día de ayer? ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué tal se la rifó los chavalones? Es ahí que alcanzaron a Vitolías y al gordarse Hurtado y su novia pues siempre se van a cenar La verdad es que como les digo Son una de mis parejas favoritas Cada cosa que hacen pues la verdad Es muy icónic Es muy cute Todo lo que hacen Te invito a comentar Qué opinas al respecto Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!